audio libro piense y hágase rico de napoleón gil parte 2 hola futuros millonarios bienvenidos a su canal poder mental su canal para atraer la abundancia y la riqueza tu éxito financiero comienza aquí hoy vamos a continuar nuestro resumen de este maravilloso libro que nos entrega napoleón gil y si aún no has visto la primera parte de esta serie no te preocupes porque aquí te voy a hacer un mini mini resumen para que estés actualizado pero también lo puedes encontrar en el link y en la lista del canal en el libro de piensa y hágase rico de napoleón gil en los primeros cuatro capítulos se trataron temas fundamentales del éxito y cómo se puede lograr a través del poder de la mente en el primer capítulo gil destaca la importancia de tener un objetivo claro y definido y cómo esto puede ayudar a enfocar la mente y dirigir los esfuerzos hacia un propósito específico en el segundo capítulo el autor habla sobre la importancia de la fe no sólo en uno mismo sino también en un poder superior que puede ayudar a manifestar los objetivos deseados y también menciona la necesidad de tener un plan definido y detallado para lograr los objetivos en el tercer capítulo enfatiza la importancia de la autosugestión y cómo la mente puede ser programada para atraer el éxito y la prosperidad destaca la necesidad de controlar los pensamientos y las emociones y de mantener un enfoque positivo y optimista en el cuarto capítulo el autor habla sobre la importancia de la perseverancia y la persistencia en la búsqueda del éxito afirma que aquellos que tienen éxito no serán por vencidos ante los desafíos y obstáculos sino que perseveran y continúan trabajando hacia sus objetivos incluso cuando enfrentan dificultades en resumen estos primeros cuatro capítulos proporcionaron una base sólida para el éxito y establecen los fundamentos para los capítulos siguientes así que vamos a entrar ya de lleno a la segunda parte donde hablaremos del capítulo 5 y los demás capítulos así que en este capítulo la mente consciente y la mente subconsciente Gil comienza explicando que la mente consciente es la parte de nuestra mente que pensamos y usamos a diario mientras que la mente subconsciente es la parte más profunda de nuestra mente que alberga nuestros pensamientos y creencias más arraigados él nos enseña que para alcanzar el éxito debemos entrenar nuestra mente subconsciente para que se alinee con nuestros objetivos conscientes nos explica que la mente subconsciente es la fuente de nuestras creencias más profundas y por lo tanto tiene un gran impacto en nuestro comportamiento diario si no entrenamos nuestra mente subconsciente es posible que tengamos creencias limitantes que nos impida alcanzar nuestro potencial por eso es importante tomar el control de nuestra mente subconsciente y entrenarla para que trabaje a nuestro favor y él también nos dice que nuestra mente subconsciente es muy poderosa y puede hacer realidad cualquier cosa que creemos y visualizamos con suficiente intensidad para entrenar nuestra mente subconsciente debemos aprender a controlar nuestros pensamientos y mantener nuestro enfoque en nuestros objetivos es importante alimentar nuestra mente subconsciente con pensamientos positivos y constructivos así que él nos enseña que el éxito proviene de una alineación de nuestra mente consciente y subconsciente y debemos entrenar y trabajar mucho en nuestro subconsciente para que este trabaje para nosotros creyendo en nuestros objetivos y visualizándolos con mucha intensidad al hacerlo así podemos aprovechar el poder de nuestra mente subconsciente para lograr el éxito que deseamos en nuestra vida el capítulo 6 titulado la imaginación el taller de la mente el autor nos habla sobre la importancia de la imaginación y cómo podemos utilizarla para lograr nuestros objetivos o metas la imaginación es una herramienta poderosa que puede llevarnos más allá de nuestras limitaciones mentales y abrirnos a nuevas posibilidades y él comienza explicando que la imaginación es la herramienta creativa de la mente y que todos tenemos la capacidad de utilizarla al igual que un taller en el que se crean obras de arte la mente puede utilizar la imaginación para crear ideas innovadoras solucionar problemas y alcanzar metas que esperas empieza a utilizar tu imaginación para que ésta empiece a generar más ideas y empiece a hacer que tu mente sea más creativa pero ten mucho cuidado porque he también advierte que la imaginación debe ser guiada por la razón y la lógica ya que de lo contrario puede llevarnos a tomar decisiones irracionales y peligrosas acuérdate que tú eres el único que puedes manejar tu mente y tú eres el único que puedes imaginar cosas buenas o malas así que selecciona las que sean mejores para ti en este mismo capítulo y nos habla sobre la relación entre la imaginación y la fe según él la fe es esencial para que la imaginación funcione de manera efectiva la fe le da a nuestra mente la confianza necesaria para crear nuevas posibilidades y creer en ellas también nos hace perseverar en la búsqueda de nuestros objetivos incluso en momentos difíciles por último gil nos brinda algunos consejos prácticos para desarrollar nuestra imaginación nos invita a buscar inspiración en todo lo que nos rodea a utilizar la observación y la reflexión para desarrollar nuevas ideas y a utilizar el poder de la visualización para crear imágenes claras y detalladas de nuestros objetivos así que no olvide las enseñanzas de este maravilloso capítulo donde la imaginación es la herramienta más valiosa que tienes para conseguir tus objetivos recuerda que tienes la capacidad de utilizar tu imaginación y que la fe es esencial para que funcione y sea efectivo además recuerda que los consejos que escuchas de los demás pueden ayudarte a desarrollar tu imaginación y llevarte a la acción en el capítulo 7 de piense y hágase rico de napoleón gil titulado organícese el autor nos explica la importancia de tener una planificación adecuada para lograr nuestros objetivos y cómo podemos hacerlo de manera efectiva en primer lugar él destaca la importancia de tener un propósito claro y definido en la vida ya que esto nos permitirá enfocar nuestro esfuerzo y recursos en lo que realmente importa además nos aconseja que establezcamos objetivos específicos y medibles que nos permitan saber cuánto nos acercamos a nuestro propósito el autor también explica la importancia de tener un plan de acción detallado que incluya los pasos específicos que debemos seguir para alcanzar nuestros objetivos debe de ser un plan realista y factible pero también ambicioso y desafiante para motivarnos a dar lo mejor de nosotros mismos gil nos recuerda que revisemos nuestro plan de acción con regularidad para asegurarnos de que estamos avanzando en la dirección correcta y hacer ajustes si es necesario él nos habla de la importancia de la disciplina y la persistencia en la ejecución de nuestro plan de acción a menudo el camino hacia nuestros objetivos puede ser difícil y lleno de obstáculos pero es importante que mantengamos la motivación y la determinación para superarlos nos recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana sino que requiere de un esfuerzo constante y perseverante así que en este capítulo nos muestra la importancia de la organización y la planificación en la consecución de nuestros objetivos y recuerda es importante tener un propósito claro y definido establecer objetivos que sean muy específicos y que los puedas medir que elabores un plan de acción muy detallado y lo revises con mucha regularidad o periodicidad también te recuerda ser disciplinado y perseverante en la ejecución de tu plan si sigues estos consejos estarás en el camino correcto para alcanzar el éxito en tu vida el capítulo 8 es titulado la toma de decisiones el secreto del éxito el autor nos explica la importancia de tomar decisiones definitivas el capítulo 8 es titulado la toma de decisiones el secreto del éxito gil nos explica la importancia de tomar decisiones definitivas y rápidas para alcanzar todos nuestros objetivos y nos presenta una serie de consejos para ayudarnos a tomar decisiones sabias y efectivas el autor comienza el capítulo recordándonos que las personas exitosas son aquellas que toman decisiones con rapidez y determinación en cambio las personas que fracasan suelen ser indecisas y tardan demasiado en tomar decisiones importantes la toma de decisión es por lo tanto una habilidad fundamental que debemos desarrollar si queremos alcanzar el éxito en la vida para ayudarnos a tomar decisiones efectivas gil nos presenta una serie de consejos y técnicas en primer lugar nos recomienda que analicemos cuidadosamente todos los datos relevantes antes de tomar una decisión debemos recopilar toda la información que esté disponible y considerarla de manera objetiva antes de decidir qué hacer además gil nos aconseja que busquemos la opinión de otras personas que puedan tener experiencia o conocimientos relevantes en el tema que nos preocupa y ocupa escuchar diferentes puntos de vista nos ayudará a tomar una decisión más informada y acertada otro consejo que nos da gil es que no tengamos miedo al tomar decisiones arriesgadas el éxito a menudo requiere correr riesgos y hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y asumir riesgos calculados para alcanzar nuestros objetivos y nos recuerda que debemos tomar decisiones definitivas y actuar en consecuencia no sirve de nada tomar una decisión y luego no hacer nada al respecto debemos actuar con determinación y tomar las medidas necesarias para llevar a cabo nuestras decisiones como ves es muy importante saber tomar decisiones definitivas y rápidas para alcanzar el éxito en la vida por ello siempre analiza cuidadosamente todos los datos relevantes busca la opinión de otras personas que han pasado por estas mismas situaciones no tengas miedo ni te arrepientas a tomar decisiones actúa con determinación cuando tomes una decisión espero que este resumen te haya sido de mucha utilidad y te haya dado algunas ideas para mejorar tu capacidad de toma de decisiones el capítulo 8 es titulado la toma de decisiones el secreto del éxito gil nos explica la importancia de tomar decisiones definitivas y rápidas para alcanzar todos nuestros objetivos y nos presenta una serie de consejos para ayudarnos a tomar decisiones sabias y efectivas el autor comienza el capítulo recordándonos que las personas exitosas son aquellas que toman decisiones con rapidez y determinación en cambio las personas que fracasan suelen ser indecisas y tardan demasiado en tomar decisiones importantes la toma de decisión es es por lo tanto una habilidad fundamental que debemos desarrollar si queremos alcanzar el éxito en la vida para ayudarnos a tomar decisiones efectivas gil nos presenta una serie de consejos y técnicas en primer lugar nos recomienda que analicemos cuidadosamente todos los datos relevantes antes de tomar una decisión debemos recopilar toda la información que esté disponible y considerarla de manera objetiva antes de decidir qué hacer además gil nos aconseja que busquemos la opinión de otras personas que puedan tener experiencia o conocimientos relevantes en el tema que nos preocupa y ocupa escuchar diferentes puntos de vista nos ayudará a tomar una decisión más informada y acertada otro consejo que nos da gil es que no tengamos miedo al tomar decisiones arriesgadas el éxito a menudo requiere correr riesgos y hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y asumir riesgos calculados para alcanzar nuestros objetivos y nos recuerda que debemos tomar decisiones definitivas y actuar en consecuencia no sirve de nada tomar una decisión y luego no hacer nada al respecto debemos actuar con determinación y tomar las medidas necesarias para llevar a cabo nuestras decisiones como ves es muy importante saber tomar decisiones definitivas y rápidas para alcanzar el éxito en la vida por ello siempre analiza cuidadosamente todos los datos relevantes busca la opinión de otras personas que han pasado por estas mismas situaciones no tengas miedo ni te arrepientas de tomar decisiones actúa con determinación cuando tomes una decisión espero que este resumen te haya sido de mucha utilidad y te haya dado algunas ideas para mejorar tu capacidad de toma de decisiones si quieres aprender más sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti te recomiendo que te suscribas porque pronto sacaremos la tercera parte gracias por escuchar este audiolibro y nos vemos en el próximo no olvides dejar tu like darle a la campanita y compartir para que esta comunidad siga creciendo poder mental es para ti y recuerda aprende a crear riqueza y vive la vida de tus sueños